...hola, estamos en la sexta jornada de la XXV edición del Festival de Málaga... ...esta es una nueva crónica para los amantes de Uyuni... ...acabamos de ver una película argentina... ...de la directora natural Arpa Joe... ...que se llama Libre... ...y que está ambientada en una villa bonaerense... ...en los bajos fondos de la ciudad argentina, de la capital argentina... ...se trata de una película que a lo largo de dos horas... ...narra el regreso a la villa de Maxi... ...un chaval que ha estado en prisión varios años, no se explica por qué... ...pero ha pasado muchos años en prisión... ...regresa con su familia... ...y ahí se da cuenta de lo difícil que es volver... ...volver a una ciudad, volver a la vida normal... ...a lo largo de la película narra como... ...he rechazado primero por su hermano... ...y luego por los diferentes trabajos en los que consigue... ...y también por sus amigos, ¿no?... ...amigos que a unos le quieren, otros lo rechazan... ...y no consigue, por una serie de vicisitudes que iremos explicando... ...no consigue volver a la vida normal... ...no consigue encontrar su hueco... ...en esta villa, en este barrio conflictivo de Buenos Aires. Sí, es una película de bajos fondos... ...me diría que lo llevamos de festival... ...no hemos visto ninguna película parecida... ...aunque es una película que hemos visto en otras ocasiones... ...no es una película que hayamos visto en el festival... ...y más allá de que es la crónica de una muerte anunciada... ...porque desde el principio de la película se nos cuenta que alguien acabará muriendo... ...la historia está bastante bien contada... ...hay una acción que continuamente capta al espectador... ...la cámara se va moviendo de manera muy ágil... ...y de manera, yo diría que compleja... ...porque quiere arrastrar la acción, nos arrastra con ella... ...y no ocurre esto que a veces ocurre con esas cámaras... ...que están continuamente en movimiento... ...y es que uno acaba mareándose con la acción de la propia cámara... ...todo eso está muy bien traído... ...porque es verdad que los actores, los protagonistas, los personajes... ...van circulando todo el tiempo por calles... ...van callejeando, entrando y saliendo de las casas... ...nos muestra con todo ello el barrio de algunas vías bonaerenses... ...los bajos fondos... ...y esa cámara va captando con mucha agilidad... ...todo, todos esos espacios y todas las acciones... ...en las que se desempeñan los personajes... ...como digo, es una película que no hemos visto todavía en el festival... ...que la hemos visto otras veces por la idea, por el argumento... ...por la trama de acción y de esos bajos fondos... ...los actores están bien, casi toda la película está centrada... ...en uno de los personajes... ...y si tengo que poner alguna pega... ...es que hay momentos, hay algunas secuencias... ...en las que este personaje está... ...está un pelín... ...más bajo de lo que debiera... ...es verdad que tiene que estar todo el tiempo... ...con una carga emocional bastante contundente, ¿no?... ...es alguien que salió de la cárcel... ...que se encuentra un mundo bastante novedoso cuando regresa... ...entre otras cosas, la muerte de su madre... ...el cambio de sexo de algunos de sus amigos... ...de manera que se encuentra con un montón de cosas... ...que le hacen la vida difícil... ...más allá de que después... ...cada una de las acciones que intervienen en la película... ...son complicaciones nuevas. Y además introduce elementos como por ejemplo la violencia policial... ...lo introduce de manera bastante clara... ...y es fundamental en la película... ...yo creo que ha conseguido hacer una película de barrios bajos... ...digamos, que es un clásico ya en el mundo del cine... ...y que lo hemos visto muchas veces... ...pero sí consigue sacarnos de esos ambientes de Buenos Aires... ...en los que estamos acostumbrados a verse mover el cine argentino, ¿no?... ...que por otra parte... ...un cine muy rico... ...y que ha dado mucho al cine en español, ¿no?... ...desde embargo aquí nos mete en una villa... ...es un ambiente bastante opresivo... ...por lo que comentaba Ángel... ...de esas calles... ...lo bien que rueda esas carreras que se dan... ...que se dan por los callejones... ...y donde no aparece absolutamente nada... ...de lo que entendemos por Argentina, ¿no?... ...y esa nueva visión... ...que nos da del país americano... ...es lo que hace de esta película algo... ...algo original... ...o algo original al menos para nuestra mirada... ...nuestra mirada... ...que a veces está un poco viciada, ¿no?... ...¿qué es lo que... ...bueno yo le pondría la pega... ...la pega es que quizá... ...pues hay demasiados arquetipos... ...en los personajes, ¿no?... ...lo que están bien construidos... ...pero es verdad que... ...que es lo que esperamos un poco... ...todo de este tipo de películas... ...sí, en ese sentido... ...no sorprende demasiado... ...yo creo que es una película de género... ...para aquellas personas a las que les gusta... ...este tipo de... ...de cine... ...en el que... ...la acción más o menos... ...sabes a dónde te va a llevar... ...pero que no obstante... ...uno disfruta con gusto... ...también... ...también es curioso... ...ver cómo a lo largo... ...a lo largo de la película... ...se producen una serie de situaciones... ...como las situaciones... ...lo que se produce en el mundo laboral... ...por ejemplo... ...es el mundo donde es continuamente despedido... ...acusado de robos... ...y es lo que se produce también... ...en su mundo personal... ...en su mundo con los amigos... ...amigos que han cambiado... ...amigos que ya tienen un hijo... ...amigos que han pasado de esa fase de delincuencia... ...otros que no... ...cómo se había arrastrado... ...otra vez hacia la delincuencia... ...también es un elemento muy arquetípico... ...este tipo de películas... ...alguien que quiere llevarse... ...ir por el buen camino... ...pero no lo consigue... ...y al final... ...bueno... ...al final... ...es lo que hay que ver... ...las películas que tampoco las vamos a distripar... Sí, no solo es la crónica de una muerte anunciada... ...sino que es la crónica de un desbarajuste... ...ha anunciado poco a poco la acción... ...nos va llevando hacia un lugar... ...que el espectador no quiere que lo arrastre... ...hacia ese punto... ...pero estamos abocados a ver... ...el personaje principal... ...llegar al punto... ...en el que la hecatombe se va... ...se va a llevar a efecto... ...súper... ...vale... ...y ahora... ...chicos... ...¿qué nota le ponéis... ...del 1 al 5... ...a esta película? Yo le doy un 3... Sí, yo también... ...un 3... ...pues bueno... ...esto es lo que ha sido... ...esta crónica... ...así que... ...podéis seguirnos... ...en Amantes de Uyuni... ...en todas las redes... ...seguidnos... ...y seguid el festival... ...só... ... importantly... ...así que estamos en el éxito... ...h vaya a hacer...